...infraestructura para el sitio, porque también esto provocó algunas reacciones, pero en realidad es el único proyecto para esta comunidad, para este año. Sigamos. Luego la construcción, arco y pila entrada al Calvario, como ustedes también han notado, y ha sido también este comentario. Les digo esto porque yo me reúno con los alcaldes municipales a nivel departamental y ha sido uno de los atractivos a nivel departamental, la construcción, la remodelación de la entrada al cementerio y también la restauración de la pila aquí en el Calvario. Entonces, como ustedes se darán cuenta de lo que era antes y cómo queda posteriormente. Luego, bueno, aquí está la fotografía y qué más que ustedes me imagino han pasado por ahí y cuando han pasado, me imagino, han pasado muy, muy lento, porque es una de las mayores atracciones en nuestro municipio y principalmente de noche, que en estos días va a estar al 100% para que ustedes puedan llegar allá. Y digo 100% porque ya también implementamos lo que son unas mesas con sus respectivos descansaderos, descansaderos, sus sillas, y se hicieron de cemento, porque también reconocemos, créanme, señores, que hay malos vecinos. Si hubiesen hecho de madera, algunos vecinos pudieran estar rayando, cortando, y el cemento creo que es un poquito difícil. Yo creo que es para largo plazo. Entonces, ahí tenemos esta presentación para que el pueblo lo pueda disfrutar. Es una obra ya terminada. Luego también la construcción del Parque Infantil del Calvario, siempre en el Cantón Oriente, con un monto de 394.779.50 centavos. Hemos también hecho la evaluación y vamos a implementar otros juegos más y que ya están las instrucciones para que los niños puedan disfrutar de este hermoso lugar. Aunque debo también de decirles, como un comentario, se decía en algunas pláticas, reuniones que han tenido las personas, algunos critican que por qué en ese lugar se hizo el parque. Y yo les decía, el Parque Infantil, yo les decía, ofrezcanos otra opción. No lo podemos hacer allá en el basurero municipal. Está muy retirado. Y otro lugar no tenemos. Entonces tomamos la decisión en construir ahí. Después de construir en una reunión, se dijo, ¿sabían ustedes que en el Parque Infantil ahora espanta? Y es culpa del alcalde. Imagínense ustedes, a veces en las cosas positivas, siempre se le busca lo negativo. Pero yo les digo, yo no tengo comunicación con los muertos. ¿Verdad? Más que hacer las cosas bien. Y cuando yo llego al parque, gracias a Dios, existe esa química, existe ese acercamiento con los niños. Y los niños son los que se acercan conmigo. Y para mí es de mucha bendición tener esa amistad con ellos. Entonces decidimos implementar, construir este parque infantil para los niños de aquí del casco urbano. Luego la circulación de la escuela primaria La Ciénaga.